muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo de fútbol pesto mil veintiuno vamos con las novedades del club de los lunes y como siempre recordaros que en unas horas tendremos la nueva predicción del premio de week como siempre también recordaros que estamos haciendo a diario directos en tweets y que puedes participar en los directos con nosotros y vale vamos a ver lo que han puesto tenemos cajita no es de leyendas ahora vamos a verlo por selección tenemos challenge de leyenda eso sí y luego la campaña de inicio de sesión de año nuevo chino tomaría match day y bueno más cositas que vamos a ver ahora vamos con el ley en challenge tenemos dos desafíos versus com 1 como ya sabéis dificultad imbatible y otro leyenda así que vamos a poder conseguir dos tiradas en representantes de leyenda no van a ser elogiadores va a ser tiradas parece igual tenemos del 8 hasta el día 15 para sacarlo luego tenemos el año nuevo lunar que bueno con motivo del año nuevo chino estará en marcha una campaña de inicio sesión de dos semanas para llevarse un total de mil puntos y fútbol points y 600 monedas de micro inicio sesión una vez cada semana durante la campaña para recibir 500 y fútbol y 300 monedas es decir desde el 8 hasta el 15 con iniciar una vez micro en esa fecha pues nos van a dar esas 500 esos 500 puntos y 300 monedas y del 15 al 22 las siguientes 300 monedas y 500 puntos y luego tenemos la ronda 1 de icon y moment del machete united que bueno nos van a poner a forlán partition y beckham del united del 11 al 18 eso sí aquí no pone que nos vayan a dar tiradas podría ser no ya veremos podría ser como digo pero pues aquí no especificará luego la ronda 2 serán icon y moment del arsenal con vercan y un ver y pires del 18 al 25 y también tendremos los frances de la liga inglesa y es los frances de asia del 11 al 18 es decir este mismo jueves y vale los desafíos versus como hemos dicho y los económicas home away que según los martes de ino que durará dos semanas no sabemos si ya no han puesto nada pero claro con esto del año nuevo y han metido ya contenido de dos próximas semanas ya en el juego yo creo que aunque no lo ponga podríamos quedarnos sin los periodos de week del jueves no pero lo veremos luego sumario de marcha de esta semana pues del 8 al 14 y la fútbol open week tenemos nueva semana de estas rondas vamos a ir ronda 1 y la ronda 2 que sería el día 12 esto es para que se clasificaron en la primera ronda y ya se jugó y vale vamos con otra cosita que sería predecir de nuevo el ganador del partido del sábado de la fútbol pro entre bayern y roma ahí tienes el link y bueno sería pues votar por uno de ellos y sólo por participar si no acertamos nos van a dar 100 y fútbol points y si acertamos por los darán 300 eso no te lo dan la bandeja entrada vale esto te lo suman directamente a tus y fútbol points así que no esperéis que lo de la bandeja entrada porque como digo os lo suman directamente y luego tenemos esto el año nuevo lunar campaña de retweets van a poner unos tweets con la cuenta pues ya sea japonesa o la inglesa la de oficial pes y bueno si consiguen 10.000 retweets nos van a dar mil puntos de fútbol y 100 monedas de my club y si llegan a 20.000 retweets pues supongo que serán acumulables no por la cosa supongo que serán acumulables no porque la recompensa la misma otros mil puntos y 100 monedas desde hoy día 8 hasta el día 22 vamos a ver que han puesto la caja semanal que bueno ya dije que podrían poner o deberían habernos puesto aquí con gp los iconitos tres grandeses veremos si están en esa tirada de leyendas que no creo pero bueno caja coleccionista de gp de bayern y roma que tenemos por aquí pues tenemos a leo messi cristiano levandowski no hiero como ya bueno bayern y roma por decir algo no hay de todo así que bueno vamos a seguir y si nos vamos a la tienda de my club nos han puesto dos nuevos jugadores y cuáles son pues son manuel noyer y lorenzo peregrini pues estos dos la verdad si no los tenido lo recomendamos 100% pero el indy es una muy buena promesa muy buen centro de pista y un jugador que está haciendo una temporada increíble y pues siempre viene en buena letra ve buena y es muy recomendable como digo luego cruce de tienda el valle pues bueno lo mismo de siempre que quieras saber tenemos este vídeo pues analizando estos jugadores de aquí más o menos lo de siempre aunque pues se han quitado noyer obviamente así que bueno lucas con esa posición lateral goles que está muy bien por parte también está muy bien todo está muy bien la verdad pero bueno sea un poco lo que siempre y si llevas tiempo jugando supongo que tendrás ya la mayoría de ellos luego de aquí pues es maulín o incluso ibáñez son las dos mejores cosas que hay en este agente ibáñez muy buena promesa 22 años luego tendríamos el curso de tienda el celtic veremos en qué tiramos o si lo hacemos en directo o como lo hacemos aquí el dow war sería lo más destacado junto con áger la verdad es que si estoy buscando en central áger es 100% recomendable muy muy top por 96 de altura y es mucho más rápido de lo que parece aquí luego de hogar y lo conocemos también con promesa 22 años hombres de área muy buena pegada y el resto pues bueno sin más un poco aunque es cristina muestra nada mal pero bueno sigamos tenemos también el de la trasera y cositas interesantes pues sería lo que más ese ruido indama gente que vaya buscando poderes como culi valer o si si no lo tenéis pues luinda va a disfrutar y luego el resto pues bueno ver handa va a ver el favor y no está mal pero como digo lo mejor el ruido indama y bueno sí que lo fue hecho y de la liga española pero ya sabéis que el jueves se van a ir los de asia pero de inglaterra y en la española pues hay cositas pero bueno supongo que vendrá algo más interesante los otros y vamos a ver los desafíos que tenemos online de vuelta a los de fortaleza de equipo como cada semana y luego tendríamos el league challenge conseguir cuatro puntos en tres partidos y nos van a dar cinco entrenadores de 4.000 de experiencia la primera vez que lo completemos 500 en adelante y podríamos añadir tres jugadores del club selección para que nos den un extra de entrenadores de experiencia y de gp y luego tenemos los pesos con los world wide club challenge que bueno partido único bueno esto parece que lo han cambiado antes eran tres partidos ahora es partido único antes eran tres desafíos de cada uno tres partidos ahora partido único por sus con nos dan dos entrenadores de 4.000 eso está muy bien que era un tostón tener que jugarse tres aquí igual partido único esto lo han hecho bien por fin y ahora ahora quiere jugarse tres partidos de sus compras o no y bueno tenemos estos dos uno en menos dificultad que sería leyenda y el tren imbatible y que nos van a dar pues partido único ganado y nos dan un representante de legends world wide y bueno recordemos también que al igual que ya han dado en la play pues el inicio sesión los 500 puntos y las 300 monedas si tenéis vinculada también la cuenta en steam de pc o xbox o ambas pues ahí también vais a poder recibir esas recompensas es decir esos 500 puntos extra o mil a las dos semanas que vais a poder vincular a vuestra cuenta de la play no la de la conemide además en el fútbol pero 2021 mobile han puesto un inicio de sesión desde hoy en el que vamos a poder conseguir mil puntos en total 100 a diario así que eso acumular e iniciar sesión aunque sea si lo tenéis en tanto en pc como en xbox para esos puntos extra y sobre todo los del móvil no que es lo que va a poder hacer todo el mundo pasamos por ahí por los tweets como siempre y nada más tenemos los desafíos para conseguir nuevas leyendas y como digo en unas horas la predicción de los primeros de week como siempre suscribiros si no estáis activa la campanita no perder en un solo vídeo directo si no son tan tweets como es de la foto twitter espero que os haya gustado y nos vemos unas horas con ese nuevo vídeo o directo adiós